Vamos a poner el tornillo, lo rozamos por acá, apretamos bien para que saca todo, el suplemento que tiene que encastrar y las tuercas. Ponemos una, abrimos acá, ponemos la segunda, el suplemento y las tuercas. Pasamos acá la solapita por abajo, la ajustamos y así nos quedaría la mascarilla.